Sobre la niñez De chico salir a las sierras era estar en contacto con ríos de agua cristalina, con montañas gigantes que llegaban hasta el cielo, con otros niños que eran amigos, hermanos, compinches. Detrás de la casa de uno de ellos había un lugar mágico, húmedo, oscuro y misterioso, un monte. Imagino hoy que no sería de más de media hectárea. Ir al monte suponía entrar a territorios desconocidos con confusos confines que prometían siempre un poco más de espesura. Ahí los juegos, las armas de palo, las trampas para hacer caer al enemigo, perros lobos, la guarida segura hasta el llamado a gritos de mamá. Los juegos, las armas, las trampas, el enemigo, los lobos, los gritos. Todo eso siguió, menos el monte. Hoy ya no existe. Es apenas un barrio más en un pueblito serrano. Mi monte había desaparecido. Ya no había el monte de antaño. En mis viajes volví a tener una distante relación con eso que ya no estaba. Vi que la gente pobre y desterrada no decía deforestar, sino desmontar. Entendí que en la lengua de la gente sencilla, todo lo que es espesura vegetal es monte. El bosque es monte. La selva es monte. El monte es monte. El monte es el refugio de la vida, de los duendes, de la fresca oscuridad. El monte es santiagueño. El monte en el bosque húmedo patagónico. El monte de la Amazonía. El misionero, el de las yungas. El monte volvía a ser el monte. Pero ahora aparecía como una visión distante, lejana, ajena. Aquel monte mío ya no estaba. Un día de marzo, hace pocos años, hallé el kayak de Leonardo Ferreira, el bioquímico del barrio Refinería, en una playa solitaria y hermosa de un brazo del Paraná, al que llamamos Paso de Jilería. Esperé un rato a que mi amigo apareciera. Llegó cuando el agua de la pava ya estaba lista y le pregunté dónde había andado y me dijo, caminaba por el monte. ¿Caminaba por el monte? Caminaba por el monte. Y no dijo, caminaba por el monte. Dijo, caminaba por el monte. Dijo monte como lo dice Ramón Ayala. No por el albardón, ni por el saucedal, ni por el bosque en galería. Leonardo Ferreira andaba por el monte. Por mi monte. Así como los dolores rememoran grandes añoranzas, para mi también lo hizo ese pequeño sustantivo. Y entonces, desde ese día volví a tener el monte. Ahí donde antes los juegos, donde las armas de palo, las trampas para hacer caer al enemigo, los perros lobos, la guarida segura hasta el llamado a gritos de mamá. Ahí estaba todo eso que ha muerto. Todo menos el monte. Mi monte. No es lo mismo decir, voy a buscar leña entre los sauces, que hablar así, voy a buscar leña al monte. Y el monte volvió a ser mío. No es lo mismo decir, voy a buscar el tiempo. Gracias por ver el video La Pacho, solito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra, ceniza de sol La Pacho, también en mi alma La vida sembró su color Un árbol borracho de sueños Con ramas de viento Crecido en el monte De mi corazón Pájaro de amor Fruta de pasión Una lluvia gris Te llevo de mí En Lurutau En el Tacuaral Grita su dolor Sin fin La Pacho, solito en el monte Donde el día esconde Lumbre de la tierra Ceniza de sol Ceniza de sol Solito en el corazón del monte El La Pacho El La Pacho es una flor rosada A los vientos A los pájaros Un árbol borracho de sueños Un árbol borracho de sueños La Pacho Un árbol borracho de sueños Un árbol borracho de sueños Un árbol borracho de sueños El La Pacho